Fraternal saludo querida Iglesia en Colombia, desde Bogotá Distrito Capital, hoy en un colegio de la localidad de Usaquén, de mi ciudad, me encuentro con la exposición Provida. La exposición y la conferencia de sensibilización Provida a unos 500 niños, niñas y adolescentes para mostrarles el valor de la vida. Pero también sea la oportunidad para invitarles cordialmente y muy fraternalmente, es más, yo diría convocarles este 31 de octubre al gran clamor que vamos a tener por nuestra niñez, por nuestra adolescencia y por nuestra juventud. Los niños de Dios no están a la venta, como recientemente lo vimos en Sound of Freedom, pero también es necesario que Colombia, que la Iglesia se levante y que pueda decirle al mundo entero, al gobierno y a las diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, que en Colombia defendemos a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Hoy, por ejemplo, muy comprometidos con causas como causa Provida, pero también comprometidos con el proyecto de ley, con los niños no. No, con los niños no. Y eso es algo que estamos diciéndole al gobierno, diciéndole al Congreso de la República de Colombia, pero también a la Corte Constitucional, que recientemente volvió a fallar en contra de la vida, refiriendo de que el aborto, por supuesto, es un derecho y no lo es. Así de que hoy, acá, con esta maravillosa exposición Provida, que tenemos en uno de los colegios de Usaquén, con fotografías reales de lo que es la vida, una exposición que está, por supuesto, a disposición de ustedes para cuando la requieran. Estamos, entonces, invitándoles cordialmente, fraternalmente, es más, vuelvo a referirlo, es una convocatoria. ¿Y cuál es la idea? Este 31 de octubre, a nivel nacional, desde tu congregación, desde tu ministerio, fundación, incluso desde tu casa, vamos a levantar un clamor por nuestra niñez, por nuestra adolescencia y por nuestra juventud, por Colombia. La Biblia dice que más vale que alguien se ate una piedra en el cuello y sea arrojado a la profundidad del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos o pequeñitas. Y nuestro Señor Jesucristo, una vez le dijo a los discípulos, no impidáis que los niños y las niñas también, por supuesto, se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Así de que, desde donde estés, vas a hacer, por favor, un tiempo de clamor, un tiempo de oración, un tiempo de invocar el santo nombre de nuestro Señor, pedirle perdón, buscar su rostro con corazón desesperado y orar por nuestra niñez, por nuestra juventud, por nuestra adolescencia, para que ellos sean guardados de todo mal y de todo peligro. Así que, este 31 de octubre no es, por supuesto, la celebración de una fiesta satánica. No, no lo es. Estamos en el mes de la Biblia y qué mejor que celebrar el mes de la Biblia y el día de la Biblia, el 31 de octubre, que orando desde tu congregación. Por favor, acompáñanos y sigue los blancos y los puntos de intercesión que vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes y a través de este video. Dios les guarde, Dios les provea sabiduría sobre todo y para que sigamos en la causa, en la causa común. Y es que la vida se defiende y se defiende desde el vientre e incluso después de nacimiento hay que defender la infancia, la primera infancia y después la niñez y la adolescencia y la juventud. Porque también dice la Constitución, en el artículo 11, que la vida es sagrada, que el derecho de la vida o a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Así que les invitamos a que todos participen de este clamor. Muchísimas gracias y un abrazo de todo corazón. ¡Gracias!